Érase una vez una princesa llamada Irian. Era una princesa que vivía en un gran castillo. No tenía familia alguna, ella vivía sola en su enorme castillo. Hoy era un día muy importante para Iria. Por la noche había una gran fiesta, donde vendrían muchos invitados de todas partes del mundo. Lo que Iria no sabía es que esta noche conocería a un príncipe que sería su gran amor de toda la vida. Una vez en la cena conoció al príncipe Watik, que venía desde Pamarania, una bella comarca llena de bellos paisajes. Luego, más tarde, comenzó el baile y bailaron durante toda la noche. Aquella noche, Irian tocó una dulce melodía para Watik y pasaron una dulce noche juntos. Después del baile, se despidieron con un apasionado beso. Los dos pasaron la mejor noche de toda su vida. A la mañana siguiente, Watik vino a visitar a Irian con el propósito de demostrarle todo su amor hacia ella y también para pedirle casarse con él. Y así terminó esta historia de amor. La princesa Irian y el príncipe Watik se casaron y vivieron felices para siempre en el castillo. ¿Qué tal, Silviones? Bueno, espero que os haya gustado mucho esta historieta de la historia de amor de Irian y de Watik. Que, bueno, Irian es una princesa que vive en este estupendo castillo que a mí me encanta. Ha sido una de las casas que he construido, pues que más tiempo me ha llevado en crearlas. Pero, bueno, la verdad es que siempre me había gustado, pues, construir un estupendo castillo. Y por eso me he inventado, pues, esta historia de una princesa de Irian y también del príncipe Watik. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Que aquí, como veis, este ha sido, pues, el pedazo castillo donde Irian y Watik van a vivir aquí. Y iremos jugando con ellos a ver qué hacemos con ellos, ¿vale? Porque también tienen que trabajar, aunque sean príncipes. También los vamos a poner a trabajar. Y también, pues, van a tener hijos, obviamente. ¿Vale? Que como veis, este es el pedazo castillo. Que aquí os lo enseño, ¿vale? Para que veáis cómo es. Es que la verdad es que empecé sin saber muy bien cómo hacer un castillo así. Porque luego tan grande, no sé, no me gusta mucho construir casas aquí en los Sims grandes. Uy, aquí, ¿qué nos llama? Eduardo Núñez. ¿Te apetece desayunar conmigo? No, hombre, que estamos ya casados y todos. Ya, Irian es una chica, una princesa en este caso. Casada, aquí con Watik. Y bueno, van a tener muchísimos hijos. Y bueno, aquí os enseño, ¿vale? Os pongo las paredes para que lo veáis así mejor. Pues este es el salón comedor, como estáis viendo, con su pedazo chimenea. Bueno, aquí está la entrada, ¿vale? Que la entrada sienta así por aquí. Y luego aquí, mirad, aquí tenemos a Watik, que no sé a dónde va. Ir al baño. Esta es una mini salita. Va a ver la tele, me parece, Watik. Aquí, como estáis viendo, esta es una mini salita. Y luego lo que más me ha gustado así del castillo es poner estas estatuas que quedan súper chuli. Y bueno, aquí tenemos un baño. Esto sí que lo voy a bajar para que lo podáis ver así mejor. Aquí tenemos el primer baño de la planta de abajo, que solamente hay un baño. Y luego aquí un pedazo de piano. Y aquí le vamos a decir que toca aquí una canción aquí. Mira, querida mía. Porque aquí Irian es una estupenda pianista. Me encanta aquí tocar el piano. Y bueno, aquí tenemos la cocina. Que la he querido hacer bastante grande. Como veis, amplia. Y luego aquí atrás, pues hay como un patio. No he querido poner nada en el patio de momento. Lo dejaremos así. Aquí va a tocarnos Irian. Una estupenda canción. Me encanta cuando tocan aquí el piano. Aquí. Y bueno, como veis, sus pedazos vestidos aquí tan chulis que lleva Irian. Y luego, aquí os enseño, bueno, las escaleras. Ya habéis visto. Este sería el otro salón. El salón así, sin tele y sin nada, ¿vale? Por aquí pues no hay nada. Y directamente salís al patio. Y luego la planta de arriba. Y bueno, tiene tres escaleras para poder subir por todas partes del castillo. Aquí, si giramos por esta zona. He querido hacer una biblioteca. Aquí con libros y todas estas cosillas. He puesto aquí un ordenador. Que bueno, aunque no sea un castillo real. Pues también he querido poner un ordenador. Para que tengan aquí pues Irian y Watik. Pues que tengan su ordenador para jugar. Aquí pues una zona. Que es como otro salón. Más que nada para las cenas. Y así importantes, ¿no? Y luego aquí pues un baño chiquitito. No muy grande. En la planta de arriba. Sí, tiramos por aquí. Que os voy a poner las paredes para que lo veáis mejor. Aquí pues se encuentra la habitación no oficial. En este caso que es la habitación de Irian. Que siempre había sido de ella. Y ahora también es de Watik. Y luego tiene una escalerita por aquí. Que si subimos aquí arriba. Que aquí lo veis que está así un poquito, ¿vale? Voy a bajar aquí la pared. Voy a bajar las paredes para que lo veáis. Aquí pues tiene su pedazo de jacuzzi. Que está súper chuli. No sabía qué poner. Pensaba poner una habitación aquí. Pero digo, si cabe el jacuzzi. Pongo aquí un jacuzzi para ellos privado. Y luego tiramos por esta zona. Y aquí, bueno. Pues he querido poner esto, por ejemplo. Para jugar aquí al ajedrez. Aquí pues es un salón. Aquí tenemos habitaciones. Una habitación por si tienen hijos. De dos camas. Así. Luego, aquí una habitación para infantes. Que luego lo mismo. Si tienen más infantes. Pues la emplearemos. Por ejemplo, una habitación de invitados. Con su pedazo balcón. Como veis aquí. Que me ha encantado poner estas estatuas aquí así. No había... Quería poner... A ver si había otro tipo de estatuas. Pero digo, pues a estas le queda guay para el castillo. Y esto. Esta la habitación así principal. Bueno, principal, ¿no? Esta es la habitación pues para invitados. Pero luego, si tienen más hijos. Pues pon de camitas y camas de infantes. Ya veremos lo que hacemos. Y luego el baño de la planta de arriba. Bastante grande. Aquí con su pedazo bañera hidromasaje. Y bueno, aquí otra bañerita. Por si se quieren bañar los dos. O algo así. Que bastante grande. Y luego aquí hay una escalerita. Como veis aquí en medio. Y aquí hay otra habitación. Así que tenemos otra habitación aquí. Que luego más adelante... No sé si pondré otra cosa. Pero bueno, de momento queda otra habitación. Por si tienen bastante hijos. Porque voy a hacer pues que Irian y Watik tengan muchísimos hijos. Y bueno... Pues nada. Este es el castillo tan chuli de Irian. Que voy a ver dónde está Irian. Ah, mira. Está cocinando. No sé qué están haciendo aquí los dos. ¿Y este quién es? Ah, es verdad que tenemos aquí nuestro empleado de la limpieza y todo. Mirad qué guapa va. Aquí Irian. Que va al baño. Va a lavarse las manos. Es verdad que se me ha olvidado poner aquí... Un... Un... Un fegaplatos. Vamos a ponerlo. Vamos a poner, por ejemplo, este. Aquí. Sí, aquí. Lo vamos a poner aquí. Que así... Este queda bien así. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que hemos construido pues aquí el castillo. Este estupendo castillo que se llama Castillo Princesa Kuki, ¿vale? Porque es Irian Kuki la que está viviendo aquí. Bueno, con su marido ahora mismo, Watik. Y bueno, deciros pues que si queréis salir en esta aventura, ¿vale? De la princesa Irian como hijo de ellos dos, ¿vale? Me podéis dejar aquí abajo los nombres. Porque iremos teniendo hijos aquí. Porque hay que llenar este estupendo castillo de mucho amor. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!